Música Desde que estaba chiquillo, desde que niño, no soñan de sal Como salir de adelante, porque en orante quería yo triunfar Me hice la iglesia, me lo llevo en la sal ¿De dónde lejos? Soy de Michoacán Música Música Y no me demorece, no me demorece, no me demorece, no me demorece No me confío yo de nadie, pues es que las calles no se hablan de mal Gente que es muy envidiosa, gente que es un poco rosa, ¿quién quiere llenar? Asunto yo, que siempre estoy pensando, si algo ha de pasar Música 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 Música